Gané el primer lugar. Perfecto. ¿Usted sabe cuánto ganó o no sabe? No sé cuánto ganó. Ok, usted es la ganadora de 35 mil pesos. Ay, qué bueno. A mí me dijeron aquí, mi esposo me dijo que lo había visto en el periódico, así. Ah, lo vieron ya publicado en el periódico. Perfecto. ¿Y usted qué sintió? ¿Usted qué cree? Feliz me sentí. Y ahorita más al saber cuánto se ganó. Sí. Ahora que estoy viendo, estoy palpando que es real, pues me siento mal. Esos, no me acuerdo cuántos fueron, Oscar. Seis. 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 Seis boletos. Sí, eso sí es válido, sí. Por supuesto. ¿Y años que vienen también? Claro que sí, usted cree. A la suerte no se le suelta. Claro. Caramba, no he hecho planes, pero no va a faltar. Nunca falta en qué? Algo en para mí, algo en para la casa. Y se va a acabar. Claro que sí. Los años de la vida, Oscar, ¿cuántos años tenemos aquí? 48. Tiene 48 años viviendo aquí. Aquí y comprando el periódico yo creo que también. Ok. ¿Usted es de Culiacán o es de algún otro lado? No soy nacida en Culiacán, pero he vivido toda mi vida en Culiacán. ¿De dónde es usted? Yo nací en San Blas, Sinaloa. En San Blas, Sinaloa. Sí. Y se vino a vivir desde muy chiquita. Desde muy chiquita. Aquí conocí a mi esposo. Tengo cuatro hijos. Mi hijo mayor se llama Oscar Fidel González Meldivil. Luego sigue Eduardo, Jorge Alberto y Georgina la última. Tengo seis nietos. Seis nietos. Lo compro todos los días. ¿Lo compro todos los días? ¿Se lo trae alguien? Me lo trae alguien, sí. Mire, lo primero que leo es el encabezado cuando lo veo. Es el encabezado. Sí. Y sí me gusta la primera plana, los chismes, ya sabes. El espectáculo. Sí, la sensación está tan bien. Esa no. Siempre al agujero, cuando menos. Pues fíjese que le agradezco esta entrevista que me está haciendo, por obvios motivos. Claro. Y sí, me gusta el periódico. Me gusta su formato, me gusta. Está muy práctico. Y lo he comprado tantos años que ya no me imagino comprando otro. Excelente. ¿A qué nombre puso los boletos? ¿Al de usted? A mí. Al suyo. Entonces, ¿usted es la suertura? Yo soy la suertura. Perfecto. Muchas gracias. Qué raro, ¿eh? Yo me quedé con los ojos así. Es cierto. Es decir, yo nunca me saco nada, nunca me saco nada. Pues ya ve, siempre hay una primera vez. Muchísimas gracias. A usted, señorita. Ya tiene 10 boletos, 10 que ponen más. Ya tiene 10 que ponen más para cambiar las acciones. Yo seguí juntando ahí, tengo. Poder seguir participando. Sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!